No, es porque estoy en el piso y estoy en el celular. Listo, listo, por favor, entonces comiencen. Ya me confirman si todos pueden verla. A mí no me sale nada. A mí no me sale nada. A mí no me sale nada. ¿Aún no sale? No. Ya, profe, a mí ya me sale. No, profe. A mí ya me sale, profe. Biología novena, ustedes que son, biología séptimo. ¿Seguros no le sale? ¿A quién ya me confirma? ¿A quién ya puede ver el quiz? Denle a actualizar, actualicen la página, actualice, F5. Profe, ya me sale. No, profe, tampoco. No, profe, reprogramenla. No, profe, a mí no me sale. A la mayor parte del celular no le sale. Listo, confirmen. Ya debe salir, ya debe salir, confirmen. Actualizar, actualizar, F5. Sí, profe, ya, ya, ya. Listo, tienen media hora para eso. Tienen media hora para eso. Debe quedar perfecto. Contestan las preguntas, ¿cierto? Las preguntas de opción múltiple. Las responden y posteriormente le hacen su dibujo, hacen su gráfico, su ilustración, su red trófica, ¿cierto? Le toman foto y la suben ahí en el punto donde les piden, ¿listo? Ahí está la opción para subir. A ver, a ver, concentrados, los quiero ver concentrados. Nicole, Stephanie, no sé qué haces escuchando un celular, por favor. Ya deben estar haciendo eso. Gracias. Prenden las camaritas, no las apaguen. Sara, Joan, el que tenga cámara apagada, por favor, me debe tener una excusa. Profe, pues yo, a mí se me da la cámara, pero si quieres yo, dentro de otro dispositivo. Listo, Filia. Profe, es que yo tengo mi correo institucional, sí, pero en el examen me dice que no eres honesta o no, sí, que cambia el correo o algo así. Tienes que tratar de verificar, por favor, que estés ingresando, si no, dale cambiar correo o algo así. Eh, profe, es que yo estoy desde el celular, entonces por eso no puedo prender la cámara. Bueno. Profe, yo también estoy desde el celular, entonces pues me queda difícil de tener la cámara prendida. Bueno, a ver. Y el resto también tiene cámara, o sea, de 40 muchachos, 30, todos tienen la cámara dañada. Profe, discúlpame, es que no tenía internet, ¿tú me podrías repetir qué toca hacer? Toca ingresar a hacer el quiz, Dana. Entra a la plataforma, ya vas 15, ya vas 3 minutos tarde del quiz. El quiz se termina a las 12 y cuarto. No se pasen de esa hora, por favor. María Alejandra, Ginette, Juan, Kilian, Kilian, mi hijo que tiene permiso, Sara, Joan, cámaras prendidas, por favor. Profe, la tercera pregunta, no sé lo que sea. ¿Cómo dice la tercera pregunta? Hay que acercar a un archivo. Yo acabo de explicarles. Bueno, la puedo prender porque me interesa. Bueno. Lo acabo de explicarles, muchachos. Sí, perdón, perdón, profe. Perdón, perdón. Listo. Ahí debe subir. Listo, tranquilo. En ese punto debe subir lo de la red trófica. Fanny, ¿qué me estás diciendo? César, dice que porque cambié de aplicación. Listo. Naren, Juan Pablo, Daniel, Sara, Nicole, Edison. ¿Profe? Sí. Quería avisar a todos cuando es que llegué un poquito tarde porque el internet me falló y que, pues, es que tengo que tener la cámara apagada para poder salirme de mí. ¿Por qué se me apaga la cámara para poder cuando entra claro? ¿Será que tú me dejas apagar la cámara? Es que se me apaga. Hágale a ver, hágale a ver, hágale a ver, hágale porque... Listo, 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 listo. Háganle, háganle a ver, muchachos. Manuel, Manuel, me estás presentando una máquina de coser, pero no te veo. ¿Dónde estás, Manuel? Manuel, me estás presentando una máquina de coser, pero no te veo. Gracias. 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 Profe, digamos ¿Se escribe, digamos Autotrófos y teletrófos y eso? Profe, una pregunta ¿Se escribe? Espérame, ¿cómo así que se escribe? No, no hay que escribir El único punto donde hay que hacer es la red trófica El resto es marcar la opción correcta O sea, digamos Si en el primer punto de hacer El este en el cuaderno ¿Se tiene que escribir si son autotrófos y eso? No, 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 solo la red trófica Solo decir, o sea, solamente Indicar, ¿sí? Cómo son las relaciones Cómo les mostré la imagen hace un momento Como ustedes lo tienen en el cuaderno Busquen en el cuaderno la red trófica que tienen Así, pero no hacer los dibujos Sino deben escribir ¿Cierto? No hacen el perro, el gato Sino escriben perro y gato Para que no se demoren haciendo los dibujos Y puedan entregar El que me lo haga con dibujos Perfecto, porque le puedo dar un plus El que lo haga con dibujos Bien bonito Le doy un plus Recuerden que tienen hasta las 11, 12 y cuarto Ya, ya les queda 15 minutos Profe, ¿podemos hacerle un gorro? ¿O toca necesariamente en el cuaderno? Profe, una pregunta ¿Ya me ves? Kilian, no, no lo veo ¿Qué me estás diciendo? Profe, cuatro puntos vale cada pregunta Cada pregunta vale Las preguntas de opción múltiple Valen 20 Cada uno O sea, dan 60 Y el dibujo vale 40 Profe, que si puedo hacer la red Traffic and World Dale, donde se, si se logra ver lo que estoy pidiendo Profe, una pregunta ¿Qué pasa? ¿Aunque te va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que me toca subir la foto Pero no, como es de computador ¿Puedes tomar? ¿No tienes un celular para que tomes la foto? Eh, tranquila, Daniela Puedes hacerlo en Word Lo importante es que se vean las flechas y todas las relaciones Si te queda bien, perfecto Los pones en Word y subes el archivo ahí ¿No tienes un celular para que tomes la foto? Ya, Kilian, gracias 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 Pasa la energía Gracias 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 27 animalitos Perfecto Perfecto Gracias 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 Ustedes ya debieron Ustedes ya debieron tener idea Ahí al lado del colegio hay un humedal Yo creo que alguna vez lo habrán visto Gracias Un humedal ¿Tiene cocodrilos? ¿Un humedal tiene cocodrilos? ¿Un humedal tiene cocodrilos? ¿Por qué? ¿Por qué? No, señor No, señor No, señor No, señor No, señor No hay eso Por lo menos Un humedal De acá de Bogotá Bogotá cuenta como con 20 humedales ¿Cierto? Como 15, por ejemplo Carlos, no nos muestres Carlos, no nos muestres Ja, ja, ja Tranquilo Ven, envía, tómale foto Y súbelo Y listo Un humedal tiene Yo estaba aquí con la cámara No sabía que esto está activado Tranquilo Tranquilo ¿Un humedal tiene cocodrilos en Bogotá? No Busquen cómo es un humedal en Bogotá Busquen humedal jaboque ¿Cierto? Seres vivos del humedal jaboque Seres vivos del humedal el burro Seres vivos del humedal la vaca Seres vivos del humedal Tantos humedales que hay acá Profe, no, pregabilidad Señor, no escuché Profe, qué pena Lo que pasó es que aquí ya se estaba conectando Puedo celular para la cañera Pero es que necesito el teléfono Entonces se va a dar la cabeza en cámara Listo, sí señora Vale, no hay problema No hay problema Bueno Muchas gracias Gracias. Gracias. ¿María Alejandra? Sí, sí. Listo, perfecto, gracias. ¿Me puedo salir de la clase? No. No, señora. No escuchamos bien, chicos, no escuchamos instrucciones. Dije que a las 12 y cuarto se termina el quiz y ahí iniciamos a la socialización. No se pueden ir, ¿listo? Sí, cuéntame, Daniela. Es que yo ya terminé el quiz y lo envié, pero entré... ¿No me escucha, profe? Sí, ahí te escucho, que ya terminaste el quiz y lo enviaste. ¿Algo más? Sí, pero entro aquí a ver la forma donde el quiz y debería estar después, pero no me aparece. O sea, me parece que como que no lo he enviado. Ya reviso esa parte, a ver. A ver, formulario quiz. Acá me aparece... Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. listo listo espérame porque no sé ahora sí claro todas todas tienen punto chicos tómenle ustedes pueden ver las sus respuestas que enviaron tómenle si pueden ver o sea los que ya terminaron ojo acá apenas terminen tómenle la evidencia de la o sea tomen la foto de que ya quedó todo contestado con la opción de pregunta que marcaron sí con la opción de respuesta listo todos porfa hagan eso por si no por si yo no puedo verlo entonces pues me guío por esa parte escuchen lo que van a hacer listo cuando vayan a contestar o sea al momento de contestar el quiz le dan enviar cierto con toda la información entonces ustedes le toman foto y cuando vayan a darle responder cierto ustedes le van a responder tarea me van a enviar las fotos de su quiz por si hay algún problema para que después no tengamos inconvenientes listo y me hice entender y la imagen de la red trófica también 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 que me envían la imagen de la red trófica por ejemplo juan esteban ausique me envió dice quiz entregada cierto entonces juan esteban me envió la foto de la red trófica envíeme también la foto de las respuestas que marcaron listo y 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 Gracias. Sí, chicos, otra vez. Ahí les aparece en el Classroom Quiz, ¿cierto? Entonces les aparece pues el link del quiz. Ustedes le van a enviar normal, pero me van a mostrar, aparte de eso, como evidencia, ¿cierto? Por si hay algún problema, por si no quedó, entonces le toman foto a las respuestas que ustedes tienen junto con la red trófica y me la envían, ¿listo? ¿O porque ya nos quedan tres minuticos y se termina? ¿El dibujo debe ser con colores? No, 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 déjalo así, déjalo así, déjalo así porque ya no alcanza. Profe, dime más tiempo que es que está difícil tomarle foto a esto y enviarlo porque estoy de computador y tengo que descargarle los pantallazos. ¿Profe? Sí, Kylian. Profe, ya te la has enviado. Es que pasa algo, después me voy a ponerse, pues como ya sabes, se la descargó la célula y no puedo tomar la foto. Ay, Kylian. Pero usted debe prever eso, Kylian. ¿Y ahora qué hacemos ahí, entonces? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, le iba a decir a ver si me dejó un poquito de tiempo y lo hacía rápido en todo el país. ¿Un poquito de tiempo? Déjame ver lo que hiciste, no, pero si no puedes enviar. Ay, Dios mío. Y no puedes poner... Profe, si ya lo sé, si puede, le dejame comentar, ¿para qué me crean? Espérame a ver, Kylian. Envía lo que tienes. Ay, Dios mío. Envíame, envíame lo que tienes al WhatsApp. ¿A qué hora me vas a enviar eso? Kylian, ¿a qué horas me vas a enviar eso? ¿Qué fue, Kylian? Ahí está, pero no habla, profe. Profe, ya te envié las imágenes de quiz, aparte. Listo, perfecto. Porfa, envíen, envíen. Les voy a dar cinco minuticos más. Listo, profe. Cinco minutos más. No doy por cinco. Profe, ya, ya puede. Vienen hasta las I-20. I-20. Listo. Hasta las I-20 tienen. Para que alcancen a subir todo eso. Profe. Sí, señor. Es que en el examen no me deja entregar aquí ningún archivo. Profe. Leja. Sí. La foto para lo de sacarle la foto al juez. ¿Sólo dónde está el porcentaje de cuánto lo sacamos? No, debes mostrar, deben mostrarme las respuestas que dieron. ¿Sí le sale? Sí. Eso, la respuesta, las respuestas que ustedes seleccionaron, eso es lo que me deben enviar, junto con el, la red. Listo, muchachos. Cinco minuticos les queda. Profe, ya, ya solo terminó. ¿Señor? Sí, ya solo terminó. Listo, Kilian, igual ahí les di cinco minuticos más. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Agriba. Listo, tengo. Listo, tú. Ok. Listo, tengo. Olin. Ok. No se les olvide enviarme las imágenes, las fotos, chicos, de las preguntas del quiz. Logan. Logan André, me aparece entregado, pero no has entregado nada. Dice que sin archivos adjuntos, Logan. César, me dice que estaría entregado, pero no has subido. Sí, es que lo que pasa es que cuando uno termina el quiz, de una vez se le da a entregar el classroom. Entonces, toca volver a anular tarea y subir las evidencias nosotros. Listo, háganle, háganle. Tienes que dirigirte al quiz y allá revisar la respuesta. Y el resto, muchachos, mire que faltan muchos. Daniel Esteban, Brian, Obrían, Sara Nicole, Sara Manuela, John Steven, Charik, Ricardo, Edison, Kelly, Andrés, Nicole, Stephanie, Camilo Andrés, Daniel Steven. Chicos, María, Dana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Gracias. ¿Por qué no te deja subirla? No sé, profesor. O sea, no me apareció la imagen ni nada. Entonces, no sé si pueda subirla. ¿Dónde voy a subirla? Dale, dale, súbela ahí. Sí, súbela ahí, súbela ahí. Y en el comentario privado te digo, pues, ahora tienes que enviarlo. Listo, listo, listo. Profesor, yo ya le envié el quiz, pero ahorita me llamó y dijo que no lo había entregado. No sé si ya le llegó. Tengo esa duda. Les voy a confirmar acá. Les voy a confirmar aquí. Espérame un momento. Lo que pasa es que a la hora de enviar las evidencias, le tengo que dar anular entrega y enviar las evidencias. Entonces, por eso, de pronto no sé si sea eso. Lo que pasa es que a la hora de enviar las evidencias, le tengo que dar anular entrega y enviar las evidencias, le tengo que dar anular entrega y enviar las evidencias. Les voy a contarles quiénes ya. L.A. Acosta. Les voy a leer porque acá me aparecen, son los correos, no me aparecen los nombres de las personas. Yo ahorita lo miraré. Entonces, acá me aparece. L.A. Acosta. L.A. Acosta. Jaimes. Durán. Feo. Ausique. Rico. Rico, perdón. Tique. Sánchez. Angulo. Afanador. Trujillo. Londoño. Alparado. Arevalo. Canté. Cualteros. Saavedra. Flores. Sainz. Plazas. Bautista. Baquiro. León. Bernal. Y Clavijo. Listo. Son los únicos que han entregado hasta las 12 y 19. ¿Listo, chicos? Profe, hoy que esperamos de hacer otra vez. Daniela Mejía Durán. ¿Estás, Daniela? Sí. ¿Qué estás escribiendo ahí en el chat? ¿Qué estás escribiendo ahí en el chat? Pero es que no me deja enviar el quiz, o sea, al momento en que le voy a enviar, me dice que tengo que responder obligatoria a esa pregunta de la foto. Sí, es obligatorio. Y es obligatorio, entonces, ¿qué hay que, no sé, trata de subir? ¿Qué foto estás subiendo? ¿Qué está subiendo ahí? Pues, en el, digamos, en la tarea esa estoy subiendo, ¿cómo así? No te entiendo. ¿Qué documento? ¿Estás subiendo una foto, un documento de Word? ¿Qué estás subiendo? ¿Una imagen? ¿Qué estás subiendo ahí? ¿Una imagen? ¿Qué complica? ¿Por qué no te deja subir? ¿Subir? No sé, no me, o sea, le doy en agregar archivo y no me aparece la foto, me aparece todo en blanco. Déjame ver, por favor, comparte mi pantalla. Yo creo que tú puedes compartir pantalla. Comparte mi pantalla y déjame ver eso. A ver, de pronto estás haciendo algo mal. Voy. ¿Listo, muchachos? Digamos, ¿entra acá al quiz? Sí, dale. ¿Entras al quiz y...? Pero es que ya debes estar en el quiz. Sí, profe, ya la respondí por el momento que me salí, pero pues ya tengo las respuestas, entonces, ahí le doy como... Dale agregar archivo, dale agregar archivo. Selecciona los archivos de ese dispositivo. Y selecciona tu imagen. Ah, ya. Ya, profe. Y entonces, ¿qué era lo que me podía decir? Sí, profe, no me ha dado cuenta de esa opción, perdón, perdón. Listo, listo, no pasa nada. Pero, por favor, envíalo ya, porque necesito corregirlo. Te me quedaste ahí. Ya se me pasó más tiempo. Bueno, muchachos, yo no sé, yo voy a hacer la corrección. ¿Ya me envió eso, Sara? ¿Hola? Sara, Sara. Ya le estoy enviando, profe. Espera un momento, por favor. Le están cargando las llamadas. Pero, espera un momentico, ya le envío el examen. No, ¿cómo así que un momentico? No, ya, chicos, ya el examen toca enviarlo. O sea, el que haya enviado después de las... El que haya enviado después de las I-20, ya, yo lo siento. Yo les di más tiempo y ya, si no aprovecharon, lo siento, muchachos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la corrección del examen. El que envía, me parece, la hora, el que esté después de las I-20, ya lo siento. ¿Listo? A menos de que tenga una excusa. ¿Listo? ¿Listo? A menos de que tengan una excusa. ¿Listo, muchachos? Qué pena por el ruido que escuchan. Qué pena con ustedes. Es que vi demasiado ruido. Un momentico. Entonces, les voy a dar las respuestas. No sé por qué a la mayoría, oiga, ninguno tuvo 60. Ninguno tuvo 60. Todos 20, 40, 20, 40. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Ojo ahí. Entonces, las respuestas. Del primero. ¿En qué dirección fluye la energía en los ecosistemas? ¿Qué marcaron ahí? Hacia solo un lado, profe. Hacia solo un lado, un lado. Una dirección, profe. Ayer se los dije, ayer se los dije. En una dirección. Una. No, profe. Ayer lo dije muy... Sí, fue ayer. Sí, ayer tuvimos clase. Lo que generaste en su cuaderno. Leanlo. La energía fluye en una dirección. En todas no. Ni es doble dirección, bidireccional. Ni hacia arriba, ni hacia abajo. Yo les dije muy claro. En una dirección. ¿Listo? Vamos para el otro. Profe, en el que no aparecía... César, ¿qué pasó? En el que no aparecía la opción de ninguna. Solo decía... Bueno, solo decía esas, pero aquí dice la energía siempre fluye a una sola dirección. Sí, por eso. De productores a consumidores. En una dirección. Esa es la respuesta. En una dirección. Ahí está la respuesta, César. La acabaste de leer. En una dirección. ¿Listo? Pero en el que no decía... No decía en una dirección. No decía en una dirección. ¿Cómo así? ¿Listo? 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 Significa que en dos direcciones. Y hacia arriba. Ahí no dice en ningún lado que ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahí dice en una dirección. Una sola dirección. ¿Listo? ¿En qué orden pasa la energía en los niveles tróficos? ¿Cuál era el orden? Productores, consumidores y descomponedores. Facilito. Productores, consumidores y descomponedores. ¿Cierto? Recuerden que la energía llega del sol a las plantas, después a los consumidores y después al descomponedor. ¿Listo? Acá, ¿cuál era la respuesta? Acá tocaba hacer un proceso normal. Yo puse la segunda. Yo puse la segunda. Yo también la puse. Exacto, yo también puse la segunda. O sea, era la segunda. Era la segunda normal. ¿Pusieron 5,240? Sí, pero ese era el resultado. Sí, profesor. Está mal. Está mal. Recuerden que la energía... Ojo, ayer hicimos el dibujo. Chicos, escúchenme. Espera, profe. Espérame, espérame, María. Acá, ayer hicimos el dibujo. Era una pirámide. En la base decía 10,000. ¿Cierto? Después decía ¿cuánto? Mil. ¿Mil, profe? Mil. ¿Decía cuánto? 10,000. Y después decía 10. Yo les estaba preguntando cuánto tendría el consumidor terciario, el último, el de la punta. Quiere decir que ahí tenían que sacarle el 10% a 52,400, 52,400 por el 10%. Eso les da 5,240. Pero eso sería el del nivel, ¿cierto? El consumidor primario. Y ustedes tenían que llegar al terciario. Entonces tenían que volver a sacar el 10% que era 524. Ese es el del consumidor secundario. Y después tenían que volver a sacar el 10% que les daba 52,4. Ese es el del consumidor terciario. Ayer les expliqué esa gráfica. Eso era lo que tenían que hacer, ¿listo? Y acá pues ya está el punto de la red trófica que eso ya lo califico individualmente. ¿Listos, muchachos? Eso era todo. ¿Profe? Chicos, hasta luego. Que pasen un buen almuerzo. Que disfruten. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.